¿Qué es Marta González? Y además, bueno, caminamos como dos horas, el paisaje es maravilloso, hay un tiempo genial. Y bueno, conectarse con la naturaleza siempre hace bien. ¿Vos estuviste conectada el año pasado toda la temporada? ¡Qué lindo lugar además! Sí, sí, San Martín de los Andes también es un... Que tenemos tantos lugares bellos en la Argentina, ¿no? Y es como que no nos damos cuenta. Parece que lo descubrimos todos los días, ¿no? Además te digo, realmente este lugarcito en medio de la sierra, con esta belleza de la naturaleza que te hace... Es como que unas vitaminas para el espíritu. Pero claro que sí, uno tiene tiempo para conectarse con uno mismo, ¿no? Y uno descubre que es tan rico el ser humano, ¿no? Y uno entonces también descubre que es rico uno. Y además que era nieta, también sé que el año pasado, porque la extrañé más. No, yo creo que mi nieta también se fue a mí. No, en serio, porque Lito es productor de Gustavo Bermúdez. Así que ellos iban. Yo creo que fui desde... Vos aceptaste por la nena, me parece. Pero absolutamente, después me encantó, pero yo fui tras mi nieta, que además es lo más hermoso que tengo. Además, qué linda pareja, y eso con Alterio, en una era fantástica. Es que es un ser humano genial y nos llevábamos muy bien y nos divertíamos mucho y nos reíamos mucho, ¿no es cierto? Así que la pasé realmente bomba. Y ahora parece que por ahí están diciendo que quieren hacer la parte dos, ¿no? Además, a la gente creo que le encantó ver un romance, no de chicos de 15 años, sino de gente grande, y ver que el amor seguía y que había pasado el tiempo y seguía la tienda del corazón. Porque yo creo que a nuestra televisión le faltan los amores de la gente grande, que también se enamora, sufre, se pelea y vuelve. Claro que sí, lo que pasa es que, bueno, parece que nosotros no vendemos, digamos, la gente grande. Creo que no escuchan al público. Yo creo que tampoco, pero bueno, son cosas que pasan, uno no puede mandar a los productores. Pero esto de Héctor, del romance este con Alterio, todavía la gente me pregunta por la calle, ¿no? Y me agradece, ¿no? Que hayamos mostrado que la gente grande también vive. Se llama Marta González, está pasando bomba. El aire puro de Acara hizo que se avanzara y para adelante 10 años, pero se lo vamos a perdonar. Vamos a seguir tomando sol, pasándola bien aquí desde el Kenti, diciéndole a usted que espere. Tranquila, porque los amores de gente grande van a seguir y vamos a tener seguramente un alendós que nos va a hacer soñar. Gracias. 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 Gracias.